Consagración del día al sagrado corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, en unión con el Papa, San Juan Pablo II, me consagro a tu sagrado corazón. Te consagro en este día mis pensamientos y deseos, mis palabras y acciones y todo mi ser. Dame la gracia de conocer tu santa voluntad y de seguirla con fidelidad. Haz mi corazón semejante al tuyo, purifícalo en la llama de tu amor y transfórmalo en un sacrificio continuo para ti. Llena mi corazón de tu amor y concédeme la gracia de amarte cada vez más. Sagrado corazón de Jesús, te ofrezco mi vida, trabajo y sufrimientos, mis alegrías y penalidades, en unión con tu santa pasión para la salvación de las almas. Concédenos, oh Señor, la perseverancia en el bien y una santa muerte. Que tu amor sea mi fortaleza y tu misericordia mi consuelo. Te pido por la intercesión de la Santísima Virgen María, madre de tu sagrado corazón y de todos los santos, que me concedas estas gracias y la bendición de tu sagrado corazón. Oh sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.